Amigos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en Twitch, hoy para hacer un nuevo Versus. Parece que el formato Versus, aparte de dar un poquito de originalidad y un poquito de salirse de lo habitual que se suele hacer en este tipo de programas en directo, es una fórmula que les amola bastante tanto en el Amiga Versus Mega Drive como el Commodore Versus ZX Spectrum en Arcade. Y estaba yo pensando, estaba yo pensando que podíamos hacer o que podía hacer antes de mañana de ver el especial Gala Mejores Juegos de ZX Spectrum para el año 89 de hace 30 años que hoy ha votado Miguel Cobo y si alguien quiere todavía está a tiempo de votar en el canal de Discord pues hay una empresa que ya sabéis que es una compañía que me gusta mucho, una compañía que de hecho ha tenido en el Top 100 World of Spectrum casi los mismos títulos que Ocean, como decía el amigo Odionauta, sin conversiones, sin licencias, sino simplemente con buen hacer, juegos originales y una calidad tremenda. Rafael Cecco, Stephen Crumb, John Phillips, en fin, muchísima calidad en los juegos de The Houston. Y creo que Spectrum y Astrum pues tienen ahí unos juegos mejores, unos juegos peores, así que vamos a montar el chiringuito y vamos a hacer un Versus, sin cámara, porque si no no me caben las cosas y a ver qué sale, a ver qué sale porque, ojo, son más de una veintena, una treintena los juegos que podíamos hacer un Versus de estas compañías desde sus inicios pero he preferido hacer una selección de 10-12, de 10-12 juegos para enfrentarlos y Alea Jacta Es, ¿no? Alea Jacta Es, la suerte está echada, amigos. Así que empezaremos por ordenar falético ahí tienen ya, vamos a quitar el chat, lamentándolo mucho, el chat hay que quitarlo porque si no, no nos vamos a enterar de un pimiento. El chat lo tienen ustedes ahí y se irán enterando ya de lo que cascan y parlan, ¿vale? Bueno, saludamos a PPSX y su dignidad, que vuelve a la palestra. Saludamos a Edelgar, hoy no hay MS2, pero seguro que pasas un buen rato. Freaking Auta, aprovechamos para felicitar en el día de la onomástica a su hermano y pues que estará un ratito con nosotros, pues buen ratito. Es Juan Retroliu, tocayo, muy buenas noches. También a CLC Jet, también para Irubi, también para Paul, desde Argentina. Un abrazo, Paul, que me ha vuelto a hacer un regalito, a ver si traigo un día los indies que él me ha ido proporcionando, que creo que saldrá un buen programa. Saludamos también a David Belgio, que se ha currado en Radiant Play una pedazo de... ya nos están viendo ahí, un pedazo de artículo que va a ser una serie que se inicia con Undercover Cops. Aquellos juegos que viniendo de una máquina recreativa fueron exclusivos para un sistema, ¿vale? para un sistema en concreto. En este caso, Undercover Cops para Super Nintendo. Nada más, ¿eh? Nada más. Santiago Valero, muy buenas noches, nuevo suscriptor. Cuidado, ¿eh? Cuidado que Santiago Valero, ¿eh? Santiago Valero, ahí con tres meses, ¿eh? Con tres meses y... Y está regalando cinco... Está regalando cinco emoticonos. Pues viene con lo que le gusta, Respergo Muñeco, ¿eh? Santiago Valero, muchísimas gracias, compañero. Repartiendo emoticonos a todos los muchachos. Toblájil, un saludo también. Respergo su muñeco, por cierto, ya lo tenemos ahí. Y polémico, ¿eh? Polémico este versus va a ser polémico. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va a ser polémico y seguramente... Y como siempre, pues pasemos un ratete, ¿eh? Así que muy buenas noches también para tocopelo. Y como digo, pues vamos a seguir un orden básicamente alfabético. Vamos a seguir un orden alfabético. Y ustedes dirán, Juan, si eres un paquete jugando... ¿Jugando un juego, te vas a poner a jugarlo? Sí, hombre, sí, ¿eh? Sí, hombre, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un juego que es el de Spectrum, pues serán partidas grabadas desde el archivo. Nuevo suscriptor, GatoGamer. Pues muchísimas gracias, que también está compartiendo iconos. Ahí sí, señor GatoGamer. Que oye, con la tutelía GatoGamer está cuatro meses con nosotros. Suscritos, ¿eh? ¿Qué le iba a decir, eh? Muchísimas gracias, Gato. Un placer enorme. Ya tenemos a algunos de los ganadores como DuckCloud77. Muy buenas noches y bienvenidos. Y lo que les decía es que usando la misma fórmula que empleé en el directo del programa de Commodore, los de Spectrum serán partidas grabadas. Que para eso tenemos el archivo RZX. Y en Alstram, pues llevaré el paquete lo mejor o peor que pueda. Efectivamente, el sonido será siempre para la versión de... De Amtrak CPC. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues vamos a correr. Room Cyber 1. Y vamos a ver los dos Cyber Noid directamente del tiro. ¿Vale? Hubo un spin-off para Game Boy que no tenía nada que ver. Efectivamente, un spin-off, un juego por turno. Que no tenía absolutamente nada que ver. Pero bueno, ahí están los enlaces. El que quiera, pues que por favor se pase por Radiant Play. Y le eche un vistacito, ¿eh? Le eche un vistacito a... Un magnífico artículo que como todos los que trae a la web. Pues David, pues son canelitas finas, ¿eh? Y esperamos que esos contenidos, al igual que conversiones que superan al original. Pues se pase un día David por aquí. Que ya sabes, David, que la gente te acogió muy bien. Y para mí sería un placer tenerte de nuevo aquí. Amtran lo mejor. Parece que Respergus se vaya posicionando. Cuidado, ¿eh? Cuidado que Respergus se está posicionando. Que tiene la casa de Amtran preparado. Madre mía, Respergus. Que ya está ahí preparándose. Y bueno, ya saben que la versión de Espetro, insisto, no la van a escuchar. Y lo que ya sí que están escuchando es la música. La música de Cyber Noid 2 para Amtran CPC. Voy a ver si puedo más o menos, ¿no? Poner un poquito, va, sí, está bien. Más o menos son, más o menos son lo mismo, ¿vale? Venga, pues voy a jugar. Vamos a redefinir teclas. Izquierda, derecha, arriba. Y disparo. Y hacer el paquete. Hacer el paquete Juanje como un Simber. Venga, pues ya veis cuáles son las principales diferencias entre un juego y otro. Esta música es muy épica, ¿eh? Toma bomba. Ahí lo lleva. ¡Ja, ja! Madre mía, Juanje. Respergo el sabio. Muy buenas noches para fugacia, ¿eh? También hay. Respergo un hombre. Respergo no se le harán con queso, ¿eh? Respergo un tipo inteligente, ¿eh? Vamos a ver esto que nos va a tirar aquí los zurujámenes. Venga, vámonos. Vamos, cuidado aquí con esto, ¿eh? Bueno, de momento lo que tenemos es un spray de nave. Pues cada uno con mucho más definido lo que se refiere a colores, ¿eh? Mucho más definido lo que se refiere a colores. Y yo creo que la jugabilidad viene a ser la misma, ¿eh? Muchachos. No veo yo tampoco que la jugabilidad... ¡Ah, porras! Que me han quitado. Ahora me han quitado eso, tío. El cachis es la mar. Que con eso iba uno. La verdad es que con eso iba uno... ¡No! ¡Juanje! Madre mía. ¡Menudo desastre, Rapergo! La supremacía del juanje es paquetil, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Madre mía! Ahí tengo la bola quemada otra vez. A ver si llego a cogerla. ¡Menudo spam! Tenemos ahí desinverse, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, muy buena versión, ¿eh? Esta de Cibernoid. Yo creo que en este caso tenemos dos muy buenas versiones de ambos juegos. Tanto en ZX Spectrum como en el Antra, ¿eh? Sí, señor. Yo veo aquí... ¡Ah, porras! ¡Qué paquete, Juanje! ¡Uy, PPSX que dice que ZX Spectrum es mucho mejor! ¡Cuidado, Rapergo, eh! Que está salida ahí un duro competidor. En este caso, PPSX. PPSX te está metiendo ahí un poco de candelita. Un poquito de candelita. Voy a poner un poco más grande la esta, ¿vale? Porque no me parece justo. Sino que lo suyo es que se vean iguales, ¿no? Venga, vamos a echar otra, ¿vale? Aunque sea un paquete mix, ¿vale? No parece Spectrum, hombre. Tengan en cuenta que Houston, Dave Wake, yeah. Nike SPM también anda por ahí. Muchas gracias a los que habéis echado una manita a Nike SPM. Tanto en Discord, ¿eh? Como en otras redes sociales para el tema de Amiga. Yo ya le he contestado también por privado. Y no sé si está por ahí Davor, ¿vale? Que me preguntaba Davor que dónde estaba el enlace a las aventuras del otro día. En las aventuras se puso el otro día los enlaces en Discord. Pero yo no sé si él está en Discord, ¿eh? En todo caso, Davor, pues me lo dices. Y cuidado. Me lo dices y se te hace... Se te pasa directamente por aquí. Bueno, esto es una puñeta porque ahora voy sin la bola que mola, ¿eh? Sin la bola que mola no mola. No mola nada, ¿eh? De todas maneras, yo no sé ustedes qué preferirían. Si jugar este juego con teclas o jugarlo directamente con... ¡No! O jugarlo directamente con mando. Yo estoy... Yo estoy un juego que para mí... Es un juego que se hace más... Eh... De todas maneras... ¡Ay, no me diga eso! ¿Qué pasa, hombre? Menudo desastre. Un saludo, tío Tizzo. Y bienvenido, ¿eh? Me parece estupendo que andes por aquí, ¿vale? Aquí ya sabes que Juanje hace cosas de domingo a jueves. A las 10 de la noche. Siempre retro y siempre a las 10. Bueno, pues... Vamos a poner el 2, ¿no? Evidentemente a mí las partidas me van a salir igual de mal. Al 1 que al 2. Yo creo que hoy poco juego, ¿eh? Poco juego. El Simber de Juanje se va a estirar... Por decirlo así, una buena partida. Pero bueno, lo intentaremos, ¿vale? Lo intentaremos. Mientras que continúa la partida grabada... Eh... Del otro, vamos a ir cargando el 2. ¿De acuerdo? Y... Vamos a hacer una cosa. Como el Cibernoid es un juego. Que es muy similar, ¿vale? Pues podíamos antes de... Eh... Cibernoid... Cibern... 1 y 2. Si les parece, cuando veamos los dos... Es cuando podemos hacer nuestro... Nuestro veredicto, ¿vale? Si les parece bien, pues una vez que... Una vez que... Que juguemos a ambos, ¿vale? Pues podemos decir... ¿Cuál de los dos les mola a ustedes más, ¿vale? Ya están escuchando la fabulosa, desde mi punto de vista, fabulosa música... Que tienen todos los Cibernoid, ¿vale? No hay que SPM ya tiene el error en el emulador para pasarla bien. Pues felicidades, no hay que SPM. Ya sabes, espero que te haya molado la ayuda que te han hecho los muchachos. Bueno, voy a ver si... Voy a ver si puedo ir a la par que el otro. Que va a ser que no. Vale. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Venga. Una Star Game. Y tú continúa. Venga. Vámonos. Con teclas de nuevo vuelvo a jugar, ¿vale? Esto es una puñeta, siempre lo he dicho, ¿eh? Porque cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo engañar a este para que nos dispare y pasar por aquí. ¡Onda, mira, mira! ¡Hola, hola! He pasado muy bien, ¿eh? Fabuloso el Juan Jai, ¿eh? Sí, señor. He conseguido pasar la primera sin sufrir daños y sin perder una vida. Fabuloso. A ver, que nos comentaba ahí, pues sibernoid. Me quedo con la de Amstrad esta vez. O sea, que hay una pequeña ahí discrepancia, ¿no? Hay una pequeña división entre lo que sería una versión y otra, ¿no? En este caso a David parece ser que le ha molado más en Spectrum el 1. Y ahora en el caso de... Ahí voy a perder eso. Voy a perder eso. Debería haber cogido eso, muy importante para el devenir de la fase. Pero, de momento... ¡Mira una vidita extra! ¡Oh! El rey del mambo. Vamos, cuida aquí con este que es muy simber. ¡Upa! ¡Hola! ¡Muy bien, Juan Jai! ¡Muy bien! Parece que aquí te estás, te estás, te estás estirando, ¿eh? Te estás... ¡Cuidado! Cuidado aquí, ¿eh? Ahí, ahí. Muy bien. No dispares aquí, esos simber, ¿eh? Que puedes tener un problemilla. Aquí habrá que bajar, disparar esto, ¿vale? Así ya los simberman y vienen. Y ahora... ¡Ahora! Muy bien. Sí, señor Juan Jai, sí. Cuida aquí, ¿eh? Que aquí hay mucha gente... ¡Oh! ¡Cielo santo! ¡Porras! Con lo bien que iba. Bueno, ahora a ver qué hago yo aquí, porque claro, aquí tengo yo que destruir esto para que estos dos... ¡Para que estos dos me maten! ¡Jolín, Colón, que iba, porras! Esos dos que, como veis, pues van rebotandín, ¿eh? Bueno, esta parte es súper difícil, ¿eh? Bueno, esta parte es muy difícil, tío, porque vienen ahí esta gente y no ves, te dan la de... la de Luperri ahí, ¿eh? Voy a acercarme un poco más el micro, que no me voy a sufrir como Dios manda. ¡Una X, eh! Para malo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Teníamos una X para malo ahí, ¿eh? Oye, pues a mí me... Si ustedes quieren darle un empate técnico, ni tan mal, ¿eh? Puedes dar un empate técnico sin ningún problema, ¿eh? Mira, yo había llegado antes... Me había llegado yo más lejos antes, ¿eh? Que el propio ordenador, ¿eh? Venga, vamos a echar otra, ¿qué demonios? Lo que pasa es que en la primera partida yo creo que esta parte tenía mucha suerte, ¿eh? Porque me he venido aquí un poquito haciendo la del partner aquí, ¿vale? Y luego aquí he tenido... ¿Ves? Ahí había tenido antes muchísima suerte. Claro, ahora pasar es mucho más sencillo, ¿vale? Porque... Porque el disparo acaba ahí, ¿no? Juan Retroleuk se queda con la de Amstrad. Cuidado, ¿eh? Que ya empezamos a tener los primeros valientes que se van animando, ¿eh? Yo voy a estar con Malou, ¿eh? Voy a estar con Malou y me voy a quedar con una X, ¿eh? En este caso yo me voy a quedar con una X, pero es mi opinión, ¿eh? Y como los culetes, ¿eh? Pues cada uno tiene la suya, ¿eh? Así que... Me encantaría que se fueran ustedes también pronunciando, como no puede ser de otra manera. ¿Vale? Pero yo... Yo la verdad es que sí, que me quedaría... ¡Ay, no! Cuidado que estamos ahí ya con los símiles futbolísticos... ¡No, hombre, no! ¡Juanje! ¡Qué agonía que eres, tío! La de Amstrad tiene mejores gráficos, comenta Respergus, Javier Pellicer intentando también ponerle un poquito de paz, pero no lo va a conseguir. Creo que la gente ya está muy posicionada con Amstrad CPC y parece que... Parece que Amstrad CPC lleva las de ganar aquí, ¿eh? Muy buenas noches para Seifer, bienvenido. Este versus de hoy, de Amstrad CPC, ZX Spectrum, bajo la compañía... ZX... Perdón, bajo la compañía... ...Huson. Les recuerdo que tienen en... Tienen en... ¿Todo diré? Tienen en YouTube, ¿vale? Un especial que fue comentado incluso por la... Fue comentado incluso por la propia cuenta de... De Hewson, ¿vale? Tienen un especial... De Hewson de cerca de tres horas, donde sí que me dio por jugar a todos los juegos, ¿eh? En muchos sistemas, ¿vale? Lo único que... Quizás ahí, pues, estuve... Estuve poniendo uno en un sistema, otro en otro... Sin hacer el formato versus, ¿vale? El formato versus este que estoy haciendo ahora es inédito entre ambas máquinas, ¿de acuerdo? Bien, pues, el que vamos a poner ahora, que ya lo tienen ahí... Vamos a comparar de momento las pantallas de presentación... Es Eliminator, ¿vale? Eliminator, que es un juego... Donde parece que llevamos un vehículo del futuro, ¿vale? Y no está mal, no está mal... Me gustó a mí mucho este... El ZX Spectrum... Y... No lo tuve en su día, no lo tuve en su época... ¿Vale? No, que veía infinita, no, 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 no... Vamos a ver las dos pantallas de presentación... Bueno, muy parecidas, ¿eh? Muy, muy parecidas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, que había ahí un poquito de supremacía, ¿eh? Bueno, pues vamos allá... Aquí tenéis con Nick Jones, Hugh Beams y John Phillips... El autor de... Como saben, de Nebulus, ¿vale? Bueno, pues ya estamos viendo las partidas... Cosa que tiene buena esta versión de Amtrak CPC... El tema musical, ¿eh? El tema musical... Ven que nuestra nave tiene esa barrita... Nos podemos ir disparando como si no hubiera mañana... ¿Vale? Y lo que tenemos también... Muy buenas para Coder... Buenas noches, bienvenido... Lo que tenemos también son... Que lo van a ver a continuación... Son una especie de rampa... ¿Vale? Que habrá que estar muy atentos... Ya que de perder una de esas rampas... Eh... Nuestra nave se... Se chocará contra esta especie de vallas, ¿no? Entonces estas vallas son, por decirlo así... Esquivables... ¿De acuerdo? Pero... Eh... Ven por ejemplo que ahí llega el primer salto... Esos saltos no los pueden ustedes perder... ¿Vale? Porque como ven tenemos ahí una barricada de fuego... ¿De acuerdo? Y en el aire se pueden mover, ¿eh? En el aire se pueden mover... Así que juegan un poquito con esto... Ya que en el aire, ¿veis? Os podéis mover... Ya tenemos a Respergus comentando que la de Spectrum... Es más fluida y mejor jugabilidad... De momento sí que es verdad que es un poquito más rápida... ¿Verdad, Respergus? Eh... La de Spectrum parece como que es un poquito más rápido... ¿Vale? Juegos como... Ese tipo de... De gráficos... Así un poquito a los Space Harriers... ¿Verdad? Un poquito... Un poquito se mueve mejor en Spectrum, ¿eh? Se mueve mejor en Spectrum... Cuidado ahí... Ven que también tenemos para coger armamento... ¿Vale? Pero todo eso nos irá saliendo con... A medida que vayamos continuando... Jugando más partidas, ¿vale? Pero bueno... Yo la verdad es que ya os digo que a mí la de Spectrum me dio muy buenos ratos... Yo con la de Spectrum me lo pasé francamente bien, ¿eh? Hemos palmado otra vez... Parece que Respergus arrastra, ¿eh? Arrastra ir de los Simbers... Con su comentario... Y Nike SPM también... Se suma... A la tendencia... De que la de Spectrum... Va más fluida... Pese... Pese a que... Es verdad que a nivel de gráficos y tal... Y oye... A mí me gusta muchísimo la música que tienen a TransPC, ¿eh? Muchísimo, ¿eh? Pero bueno... No se puede tener todo, ¿eh? Aquí en los 8 bits, ¿eh? Chicos... No se puede tener todo... Fijaros que el palmar me ha supuesto volver a empezar, ¿eh? Muy buenas noches para Scatman... Bienvenido a este versus... ZX Spectrum... Amstrad CPC... La batalla por la supremacía está servida, muchachos... A Yarar... Dush, dush, dush... Como le gusta ir a RetroCentury... Que por cierto, ¿no? Está todavía por ahí, ¿eh? No está todavía por ahí RetroCentury... Que le gustan los dush, dush, dush... ¿Vale? Fijaros por dónde va ya la partida de... La partida grabada... Y por dónde voy yo jugando con el Antra... Madre mía... ¡No! No paso de esta curva, tío... ¿Habéis fijado? Muy buenas noches para Ruprín... No paso de esa curva, ¿eh? Es la curva de las viudas, ¿eh? No paso de esa curva, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿cómo sonaría la versión de Spectrum? Vamos a escucharla... Esta es la versión de Spectrum con sonido, ¿de acuerdo? Tampoco está mal la musiquilla, también os digo, ¿eh? Eso sí, la versión de 128K, ¿eh? La versión de 128K... ¿Volvemos a escuchar la de Amstrad CPC? Ahí lo lleváis, ¿vale? En este plan, comenta, tío... Dizo... Está bien jugado el tema del color en el Spectrum... Pues... Bueno, no está mal jugado, como tú dices, ¿eh? No está mal jugado, ¿eh? Así que mi voto para Spectrum... Bueno, yo no sé si aquí va a haber una X... Pero yo creo que aquí... Simplemente por lo que comentaba Respergo al inicio... Del tema de la jugabilidad... Y sobre todo, la velocidad... Yo creo que aquí le podemos dar la victoria... En este caso, ¿no? A ZX Spectrum, ¿no? No sé cómo lo habrán ustedes... Pero yo se la daré a ZX Spectrum... Directamente, ¿eh? Saludamos a Capitán Gradius... Anduvo desconectado por el Retro Barcelona... Pero estamos de vuelta... Pues no, hombre... Espero que usted haya disfrutado de Retro Barcelona... Y sobre todo, que además de jugar... Pues haya aprovechado, como se suele decir... Que es para lo que se suelen aprovechar estas cosas... Para conocer a más muchachos, ¿no? Venga, vamos a resetear... Y vámonos con el siguiente... Me voy a saltar el orden alfabético... Para dejar este un poquito... Un poquito para después, ¿vale? Sería el Exolom... Pero el Exolom... Pues a mí se me da bien... Y lo voy a dejar para un poquito más adelante... ¿De acuerdo? Nos vamos a ir ahora con lo que sería... Fireblood... Que aquí creo que también va a llevarse el gato al agua... El tema de ZX Spectrum... Y lo vais a ver a continuación... Lo vais a ver a continuación... A ver si no sale la pantalla de presentación... ¿Vale? Pero ya la pantalla de presentación... Si se acuerdan de la de Spectrum... Es muchísimo mejor, ¿eh? La pantalla de presentación de ZX Spectrum... Es bastante mejor... ¿Vale? ¿Cómo va el marcador? Pues los cibernoids... No sé si Fugazi se está enrollando... Y está llevando el marcador hoy... Pero por ejemplo con Eliminator... Se ha decantado el asunto... Bastante a favor de ZX Spectrum... Y con los cibernoids... Ha habido ahí bastante más disputas... Aunque creo... Que después de ver el segundo cibernoid... Los muchachos se han decantado... De manera global... Ambos cibernoids... Por... Amstrap CPC... Pero bueno... Si alguien lleva el marcador... Por favor que se lo diga a Seifer... Uno a uno... Efectivamente... Fugazi atento... Muchísimas gracias Fugazi... Y muy buenas noches para José Manuel... Ahora iríamos uno a uno... Bien... Ya están viendo aquí este Fire Lord... Que para mí... En Spectrum... Porque se mueven igual de rápido los dos... Pero en Spectrum... Ha salido un poquito... Por decirlo así... Ganando... Ha salido un poquito ganando... Inicio la partida aquí... ¿Vale? Y quitamos aquí el pause del emulador... Y vamos a jugar... Venga... Ya están escuchando... Los sonidos de Amstrap CPC... Fijaros que los muñecos... Aquí tengo el cristal... Para hacer los disparos... No sé tío... A mí... La veo como un poco apagado... ¿No? Esta versión... Hay un poquito apagada... ¿No? Pero... Si os fijáis... Lo que son los personajes... Vienen a ser... Idénticos... Fijaros también un pequeño detalle... Que supongo que será por el modo empleado... Veis arriba que las barras de vida... Eh... Maná... Y disparo... En Amstrap CPC... Son todas verdes... Son todas verdes... Así que... Supongo que aquí... Se ha optado por poner unos colores muy... Muy básicos... ¿No? ¡Ay porras! Y aquí cuando palmamos... No tenemos el detalle... Del casco cayendo al suelo... ¿Eh? De eso que sonaba el espectro... Un clink... 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 ¿Eh? Eso era maravilloso... Vamos a dar aquí el saco de harina... Que después seguramente me haga falta... Aunque bueno... Para un versus... Pues tampoco lo podía haber cogido... Sin ningún problema... Aquí tenemos la escoba... Y el sombrero de brujo... Por si queremos volver... A este sitio... Fijaros que todavía no me ha salido... Ni una vida... Todavía no me ha salido... Ni una vida... Vale... Y aquí... Pues por ejemplo... Le podremos robar a este... Fijaros que tampoco suena... Cuando entras en una casa... Tirrol... Tirrol... Tirri... Tirri... Tampoco suena... O sea que vemos bastante más flojita... Vemos bastante más flojita... Y os digo que yo conozco este juego... Vamos a robarle... ¡Me ha pillado! Bueno... Pues salí indesne... Le quiero robar la vida... ¡No! ¡Me ha pillado otra vez! Le quería robar la vida... Le quiero robar una vida... Tío... Le quiero robar una vida... Para que ustedes vean... Como se le roba... Le va a robar como Konami... ¡No! ¡Me ha pillado otra vez tío! ¡Me cago en mi vida! Yo... ¡Tres! He muerto... ¡Tototot! He sido culpable... Bueno... Yo creo que más que un por... Yo no lo veo tampoco un por... Lo que pasa es que... Ya ven que de colores... Será por el modo gráfico empleado... Es una pena... Es una pena... Porque fijaros en Spectrum... Cada casa diferente... Yo que sé... Son... Muchísimos... Muchísimos detalles... Muchísimos detalles... Porra... Hay que hay otra vez aquí... Igual que antes tío... Bueno... Nos comenta... Su devenir por... Por Retro Barcelona... Capitán Gradio... En Aztran parece de Navidad... ¡Hostia! ¡Qué bueno esa! Me ha gustado... Me ha gustado... Me ha gustado esa tío... Los colores... ¡Ja ja! Sí es verdad... Tío... Ya me he picado yo... Mira ahí tengo otro cristal tío... Dos cristales... Sí señor... Ya me he quedado yo con la gana de robarle a la bruja esta piruja tío... Dios me ha pillado tío... Anda me he quedado... Me he quedado sin... Me he quedado sin... ¿Cómo se llama esto? Sin el... Sin energía para comerciar tío... Mucho cuidado aquí... Muy bien... No sé en qué modo está Respergo... Pero yo creo que aquí sí está claro... ¿No? Que es bastante mejor la versión de ZX Spectrum... Que la de Altra CPC... Incluso por los sonidos... Si ustedes se fijan aquí por ejemplo... A ver si... Vamos a poner un poquito el sonido de ZX Spectrum... Incluso cuando entra en una tienda... O cuando entra en un... En un sitio de estos de teleportar... Tenemos bastante más sonido... Sobre todo también cuando palma... A mí me parece el sonido cuando palma... Me parece brutal... Mira... Mira cómo suena la de Spectrum... Vamos a ver cómo suena la de Spectrum... ¿Veis? Suena cuando el tipo gira la cabeza... En fin... Yo creo que aquí hay puntito para ZX Spectrum... ¿Eh muchachos? Yo creo que aquí el puntico... Minipunto se lo lleva ZX Spectrum... Del tirón si o si... Madre mía... Yo lo tengo clarísimo... Vamos a poner el sonido... En la de Antrancpc de nuevo... Ahí está... Aparte cuando palma... El detalle de cuando palma... Es un juego ZX... Gana Spectrum... El voto de Tío Tizo para ZX... Y también de José Manuel... Empate para Juan Retroliu... Que está duro de pelar hoy... Juan Retroliu ahí en tocayo... Madre mía Juan... Se te va el plumerillo... Bueno, bueno, bueno... Para él empate... Pero yo creo que... Yo creo que sí... ¿No? Que en este caso... Es bastante más... La supremacía... Se le puede dar a ZX Spectrum... Mucho más que... Que a... Que a... Que a Nathrancpc... Bueno... Si os parece... Pues venga... Vamos con otro... ¿Vale? Hay juegos que... Echaré más rato que otros... Sin duda... Y vámonos con un juego... Que a mí me encanta en Spectrum... Y creo que aquí... También lo vamos a tener... Muy difícil... Aquí lo vamos a tener... Muy difícil... Con Marauder... Un juego que ya sabéis... Que me encanta... Y que no es tampoco... Un juego de los que... Más se acuerde uno... Cuando echa mano... Cuando echa mano a... A los juegos de ZX Spectrum... No es de los que... Más... Más uno se acuerde... Pero bueno... A mí es que me encanta... La pantalla de presentación de Spectrum... No la vais a ver... Pero... La de CPC... Que ha aparecido en pantalla... Me parece... Me parece muy buena... Fugazi que se abstiene... Fugazi que dice que pasa... En esta ocasión... Fugazi no se quiere mojar... Venga... Vamos a redefinir teclas... Nosotros también... Al igual que lo está haciendo en ZX Spectrum... Redefine... Smart Bomb... Pause... Fuego... Abajo... Arriba... Derecha... Izquierda... Vamos a cambiar... Porque ahora si le dan a ustedes el espacio... Hay que seleccionar aquí... Keyboard... Vale... Y ahora sí... Ahora sí estaríamos listos para... Para jugar... Capitán... Oh mi capitán... Muy buenas noches... Bienvenido... Un saludo... Venga... Vamos a jugar... Le damos a... G para estar... Venga... Ya saben que en este juego... Ahora mismo estamos jugando con música... Vale... He cogido Shield... Por eso no me ha matado la bala... Ahora he cogido Reverse... Porras... Voy a esperar a que se me acabe el Reverse... Porque si no... Mal asunto... Ya se me ha acabado el Reverse... Y ya he palmado... Muy bien... Ahora no tenemos disparo... Gunjamet... Vale... Luego pondremos una partida... Vale... Sin el... Sin la música... Sin... ¡Oh Dios! Dios que castaña me ha dado ahí... Hemos cogido Shield... Otra vez hemos perdido esto... Jolín que mala suerte estoy teniendo... Con la partida de Amstran CPC... Porras... Otra vez muerto tío... Madre mía... Que desastre... Con lo bien que se me da a mí este juego... Una vida extra... Que no me va a venir nada mal... Otra vez Reverse... Jolín... Yo veo la detección de colisiones de CPC... Muy regulera... Yo la veo muy regulera... La detección de colisiones de CPC... Es un... Es una impresión... Bastante... Bastante personal... Cuidado que viene un Simbel por detrás... Cuidado... Pero la detección de colisiones... Cuidado... Que a nada que te roce una balica... Estás frico... Estás fritito... Bueno... Ya vamos mucho mejor... En el momento en que ya he pasado de coger los Power Apps... Mucho mejor... Fíjate tú que el otro ya va por la segunda pantalla... El otro Simbel... Insisto que después pondremos... La versión de CPC... Con el sonido FX... ¿Vale? Con sonidos FX... Para ver qué tal... Qué tal furula... Muy importante también... Porque la música no está mal... Pero después hay que poner... Evidentemente... El sonido FX... Que es de lo que... Lo que tiene ZX en Petrum... Bueno... Y a ver qué tal lo gestiona... La versión de Andran CPC... Ahora mismo... Me está yendo mucho mejor... Pero mucho mejor... Menudo Simbel el Juanje... ¡Cuidado! ¡Porras! Pero bueno... Tomas Mar... Ahí te va... Marbón... Ahí es que me ha matado... Ahí de una manera muy... Me ha matado de una manera muy rara... No sé tío... Aquí estaríamos ante el final de fase... Y he palmado... Vamos a poner ahora... Si os parece... El de Spectrum tiene colores de Game Boy... Comenta Capitán Gradium... Muy buenas para paletos... Bienvenido... Simbel... Pues no... No vamos a poner nombre ni nada... Sino que vamos a poner ahora... Donde está la música... F1... FM... Tuve el On... ¿Vale? Y empezamos... Ahora estaríamos jugando... Con efectos... De sonido... ¿Vale? A ver si me puedo llegar ahora un poquito más arriba... Ahora no disparo... Es que si se paran aquí... Mucho en el tiempo... O sea... Perdón... Si se paran aquí mucho tiempo... Viene el avión... Y les hace cara azteca... O no sé... Yo veo una... Yo veo una detección de colisiones en CPC... Que no me ha gustado un pelo... ¿Eh? Le encanta David en Amstrad... ¿Eh? Ya vemos primeros algunos comentarios por ahí... De vosotros... No sé... Es muy... Lo veo muy justito... ¿Eh? Lo veo muy justito la detección de colisiones en CPC... Lo cual no quiere decir que no es... Que no lo mole todo... Muy buenas noches para David... Parra... Cuidado... Porras... Cuidado que ese Simber ahora viene por... From behind... ¿Ves? Ahí me mata eso de una manera muy rara, tío... No sé... No me gusta eso, tío... Pero bueno, oye... Habrá que ser un poquito... Islar un poco más fino, ¿no? A la hora de... De hacer los esquives... ¿Eh? Cuidado... Uy, ahí he tenido una potra de escándalo, ¿eh? Muy importante matar a esos que te tiran los misiles teledirigidos... ¿Eh? Porque al destruir los misiles teledirigidos de... La torreta, por decirlo así, de los misiles teledirigidos... Mira, ahí he tenido una potra también... Tremenda, terrible, apocalíptica, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, hombre, no! Que lo estaba haciendo bien... No me deja tirar Smart Bombs aquí, ¿eh? Cuidado, que esto es trampa, ¿eh? Esto no se vale... ¡Buah, qué difícil ahí, eh! No me deja tirar Smart Bombs aquí en el final, ¿eh? Eso es una... Una puñeta apocalíptica, ¿eh? Vale, vale, vale... ¡No! No me deja tirar Smart Bombs, ¿eh? A ver qué lo parió en Pepitoria... No te deja, suena ese sonido... Juan, esto tú te lo tienes que tomar como la última... Como la apertura de puertas del comando, ¿eh? Que eso se te da muy bien... Pues esto igual... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Uf! Pasamos la primera... Sí, señor, pasamos la primera... Y, hombre, esto... A ver, esto es mucho mejor en Astran que en Petrum, ¿eh? Esta segunda fase, ¿eh? Con sus colorines... La otra era muy amarilla, ¿eh? Muy Game Boy, como he leído por ahí... Esta no está mal aquí, ¿eh? ¡Uy! Porras... ¡Última vida! ¡Ja, ja! ¡Qué desastre! Y sin Smart Bombs... Cuidado... Bueno, pues aquí va a estar complicado, ¿eh? Por lo que estoy leyendo yo ahí... Hay gente que... Que tiene sus preferencias... Y yo la verdad es que no sé... Qué les parecerá a ustedes, pero... La de Spectrum de Amido me disgusta nada, ¿eh? Será porque es la que más he jugado... La he jugado hasta la saciedad... La de ZK Spectrum... Pero jugablemente... Lo único que le veo yo a la de... Al TransCPC... Es quizás que las balas... Las balas y los bichos... Tienen un sistema de colisiones... No sé, ¿eh? Una cosa muy rara esa, ¿eh? Vamos a escuchar la de... La de ZK Spectrum, ¿de acuerdo? Ya lo tienen aquí... En este caso está jugando sin música... Sino simplemente con el sonido FX... ¿De acuerdo? Y bueno, pues bien, ¿no? También a mí es que me gustan jugar... Los juegos de nave... Yo siempre lo he dicho... Si me dan a elegir... Entre música y sonido FX... Yo siempre pondré sonido FX... Otra cosa es que me dejen poner las dos... Pero si me dieran a elegir... Si me dieran a elegir... Yo siempre pondría esto... Sonido FX... Sonido FX... Bueno... ¿Cómo van esos marcadores? Querido amigo Fugazi... ¿Cómo van esos marcadores? ¿Cuánto muñeco nuevo estoy viendo en el chat, eh? Madre mía... ¿Cuánto muñeco nuevo, eh? Sí señor... Bueno, vámonos con el siguiente... El siguiente que es un clásico... El siguiente es un clásico... Y el siguiente... También va a ser un manqueo por mi parte... De mucho cuidado, eh... Venga, vamos a resetear todo por aquí... Si os parece... Parece que va 3-1 para Spectrum... Comenta por ahí Seifer... Pues... A ver si alguien lo tiene... ¿Vale? A ver si alguien lo tiene... Y nos puede hacer ahí... Por decirlo así... Pues un upgrade... Muy buenas noches para Iliant... Que también se incorporará con nosotros... Bueno, pues vamos a ver el siguiente juego... Y el siguiente juego... En Amstrap CPC... Tiene muchísimo mejor color... Pero también va muchísimo más lento... Pero mucho más lento... Y eso... Eso puede ser un poquito... No ser un poquito... Le puede penalizar, eh... Pantelas de presentación muy bonitas... Yo creo que son bonitas las dos pantelas de presentación... Me gustan mucho las recetas de aquí de Spectrum... Pero insisto que en ese tipo de cosas... Pues siempre uno tira de... De la versión que más conoce, ¿vale? Venga... La, 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 la... En Marauder, ¿quién ha ganado? Comenta Fugazi... Pues yo tampoco lo tengo claro... ¿Quién ha ganado en Marauder, eh? Habrá que hacer un recuento, eh... Habrá que hacer un recuento... Porque... No sé yo lo que habéis votado del Marauder, eh... En el chat ZX dice por ahí Paleto... Robobina el chat... Hombre, si Robobino el chat... Y tengo que jugar... Y llevar a la par... Las dos versiones... Entonces ya... Mañana pongo... Monto un canal de... De Fornite... Y me pongo a jugar a Fornite, eh... ¡Ja, ja, ja! Bueno... Ya me gustaría... Ya me gustaría... Paleto... Pero no, no puedo hacer tantas cosas a la vez... Venga... Vámonos allá... Como veis estamos jugando con música... A la vez... Que tenemos los mismos efectos de sonido... Que podríamos tener en CTK Spectrum, ¿vale? Pero yo lo veo un pelín más lento... ¿Eh? Yo lo veo un pelín más lento... Fijaros por dónde vaya nuestro... ZX Spectrum... Y por dónde vamos nosotros, eh... Supremacía de la lentitud... Comenta por ahí en Feli... Madre mía... ¿Qué hace, Feli? Aquí estamos con la supremacía de los niños... Un poquito lento, eh... Buah... Ahora viene este... Y me va a... Este me va a pillar aquí... Pero vamos... Pero tontero me ha pillado... Venga, hasta luego... Uy, qué suerte... He caído justo en el... ¿Eh? He caído justo ahí... He tenido una suerte tremenda... Ahora se supone que tiene que salir otra vez... El sodomizador ese... Es muy lenta, eh... La de Atran CPC... En comparación, eh... Esos pixelacos... Comenta Respergo... Que pesa la lentitud... Luce muy bien... ¡No, no! ¡Uy, qué suerte! Suertudo el Juange ahí, eh... Madre mía... ¡No! ¡Me va a dar! 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 Toma... ¡Te la come! ¡Ja, ja! Pero entero te la ha comido, Juange... Madre mía, qué desastre... Bueno, vamos a probar otra vez... Vale... Ganó el Spectrum End Marauder... Muy a pesar de David, eh... Bueno, aquí he tenido suerte... Porque me va a pasar por encima del cerebro... ¡Eh, cuidado, cuidado! A ver este que va aquí arriba... El objeto este... Me va a pillar otra vez... ¡Ah, no! Ha desaparecido... ¡Hostia, qué bueno! Voy a saltar aquí por si acaso... ¡Uy! Ya queda poco para pasar esta, eh... A ver si es suertecilla... Venga, vete, ojete, vete... Ahora se tiene que ir el ojete... ¡Eso! Y venir este... ¡Ah, de lujo! Me ha salido de lujo... Lo que pasa es que me queda muy poco tiempo... No hagas el Simber, Juange... Venga, pues nos pasamos a la primera... Necesitamos un híbrido... Comenta Juan Retroliu... Con los colores de la versión CPC... Y la velocidad de ZX... La de Comodoro 64... Tiene la fase intermedia del submarino... Así es, Respergus... Bien visto esa... Bueno, fijaros que es lento hasta para contar los bonos, eh... Hombre, la jugabilidad... Pese a la lentitud... En la versión de Amtran CPC... No es mala, eh... Yo le veo una jugabilidad... Bastante decente... Aquí... Este me pasa a mí... Efectivamente... Que ahí palmábamos... Aquí hay que tener cuidado ya en la segunda, eh... Porque aquí... Ya te hacen cara azteca... A la que... A la que te mueves malamente... Ya te hacen cara azteca, aquí... Este no lo podíamos matar... Hay que saltarlo... Uf... Este me... Me pongo donde me pongo... Me va a dar... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Que te cae al agua! ¡Me cae con mi vida! ¡Sos Inver! Madre mía, qué desastre... Respergus... Bueno, veo que... ZX Spectrum es lo mejor... ¿No? Madre mía... Cuando se entere el Chema... Os va a matar, eh... ¡Uy! ¡Porras! Es que paquete, Juanje, tío... No... Leaves left... Bueno, pues... Parece ser que... Que el Spectrum aquí... Está ganando, eh... Madre mía... El Spectrum se la lleva de calle aquí, eh... Madre mía, madre mía... Bueno... No sé si echar otra... Vamos a poner... Vamos a intentar... Ponerlo de nuevo... ¿Vale? Vamos a intentar ponerlo de nuevo... Fijaros lo que... Lo que tardaría, eh... Fijaros lo que tardaría, eh... Eso es lo que dirá Chema... Que gana la calculadora... ¿Eh? Fijaros que es que... Es que va muy lento, tío... Lo estoy haciendo bien, eh... No estoy palmando ni nada... Ahí es justito, eh... Ahí apareció justito, eh... Fijaros que... Lo he puesto... Lo he reseteado para empezar los dos... ¿Vale? Y tampoco me estoy demorando demasiado, eh... Hombre, RetroCentury... Ya nos estamos acordando de usted... Bona nit... Ven, be good... Eso es venir... Mol tarde, eh... Muy mal, eh... Fijaros que el otro... Ya está llegando arriba, eh... Y no lo estoy haciendo mal... Porque de hecho no me da todavía ninguna castaña... Ahora como no corra... Y me salga... Me salga mi amigo... Ahí viene mi amigo... Corre, 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 corre... Uf... Que potra... Bien, Juange, bien... Calculei... Corre... Ahí... Muy bien... Métete aquí dentro... Corre, ahora date prisa... Date prisa... No, 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 no... Y... ¡Olé! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mira, Respergu que apuesta por el Amstrad... Madre mía, Respergu... ¿Qué te gusta el Amstrad, eh? Así que... Fijaros que no me ha salido mala partida... No me he chocado con nada... ¿Vale? Y llegando al final... El otro ya va por la mitad de la segunda... O sea, que cuidado, eh... Aquí hay... Aquí... Aquí hay nivel, eh... Aquí hay nivel... Efectivamente, tío Tizo... Yo he llegado arriba... Y he hecho una partida buena... De hecho, no sé cuánto tiempo me habrá sobrado... Pero es que mientras que azara el scroll de bajada... Y empiezo la segunda... ¿Vale? El otro ya va ahí a terminar el juego... ¡Vamos! Bueno, venga, vamos a intentarlo... Nunca para la derecha, eh... Aquí, eh... Nunca para la derecha... Porque caerán al agua... Irremediablemente... Buen salto... Buen salto one more time... Voy a esperar que aparezca el Willy Fogg... Eso, eh... Fijaros, eh... Que más o menos... Ahora mismo se puede decir que estoy haciendo buena partida, eh... El de Espectrum va chetado... El de Espectrum que sabe jugar yo, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aaah! ¡Porras! Yo juego con la de Amtran siempre... ¿Vale? Yo con la de Amtran juego siempre... Porque tenemos... Tenemos la ventaja de usar... En ZX Espectrum, como sabéis... Archivos RZX... Cuidado... ¡Métete para adentro! Y eso, pues... Me da un poquito de margen para poder jugar, eh... Nada, nada... Los archivos RZX no usan Poké, hombre... No 6 Inverse... Ya se ha pasado la tercera, eh... Y yo me estoy peleando aquí con la segunda... ¡Ja, ja! ¡Qué desastre! ¡Uy! ¡El culillo! ¡No! ¡No! ¡Qué tensión, eh! ¡Pero no! ¡No, hombre! ¡No! 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 ¡Qué hago en mi vida, tío! Ya la tenía casi, eh... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pu... ¡Nieta! ¡Qué LOL! ¡Hombre, Drek! ¡Muy buenas noches! ¡Bien, Bigut! ¡No, no, 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 no! ¡Juanje, no! ¡No, hombre, no! Ha caído dos veces en el mismo sitio, tío Me cago en la madre que me parió ¡Hala, muy bien! ¡Cárate ahora cuando pueda otra vez! ¡Claro que sí, campeón! Da igual lo que votéis, comenta Fugazi Vendrá Florentino Subar con el maletín Y vencerá a Amtran ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿Te está enterando, no, Res Perú? ¡Maletines en el canal de Juange! ¡Dios mío! Ya lo que faltaba aquí, eh... ¡Maletines en el canal de Juange! Ya eso es lo que... Ya eso es lo que me faltaba a mí, eh ¡No! ¡Maletines en el canal de Juange! ¡No, cáete ahí! ¡No, me cago en mi vida, tío! ¿Qué me queda de tiempo? Bueno, todavía me queda de tiempo Porque como va tan lento Algo de tiempo me queda, eh Pero vamos, no es justo, tío No es justo ¡A que caigo otra vez ahí! ¡Míralo, míralo! ¡Corre, vete para arriba! Ese tiene que venir otra vez Lo sabía ¡No! ¡Por ansias, tío! Eso ha sido por ansias completamente, eh Va, no, no voy a pasar de esta, eh No voy a pasar de esta, eh Me cago en mi vida Diez, nueve Ocho ¡Qué va, tío! Ya no pasa de aquí, tío ¡Dish, dish! ¿Qué te gusta, eh? Retro Center y qué te gusta, eh Bueno, entonces, ¿qué? ¿Con cuál nos quedamos? Con la de Spectrum, supongo, ¿no, chicos? Supongo que con la de Spectrum, ¿no? No sé, yo, yo pregunto, eh Por si acaso, eh Yo pregunto por si acaso, eh Pero supongo que sí, ¿no? Que nos quedaremos con la de Con la de ZX Spectrum, ¿no? Vamos a ver cómo suena la de ZX Spectrum Parece que sí, eh Parece que sí Que ganó ZX Spectrum Aquí este señor está jugando de escándalo, eh Madre mía Menudo single Eso es jugar Eso es jugar Bueno, pues vámonos con el siguiente Vámonos con Yo creo que en este juego podemos tener también, de nuevo, un empate ¿De acuerdo? Y es que Además ha ganado Spectrum por bastante, comentáis por él Yo creo que este podemos también tener un Yo creo que en este caso Vamos a estar con la misma tesitura Que con el Este Ranaramba Vamos a estar con la misma tesitura Así, me apuras Que con el Firelord ¿Vale? Creo que aquí se han usado unos Por decir así Un modo gráfico Que Va a recordar Seguramente a los que estáis por aquí Mucho A A Firelord ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el juego se mueve básicamente Casi, casi Exactamente igual A lo que se refiere A la velocidad ¿Vale? Pero Si nos ponemos a mirar Lo que serían Los Los colores Hay como A ver ¿Qué tenemos por aquí? Scatman se resuscribe Con Twitch Prime Muchísimas gracias Y comparte 5 emoticonos Juan Retroliuk Muchísimas gracias Hasta mañana Recuerda Juan Retroliuk Que mañana estará aquí En el canal Claudio Donde hablaremos por fin De los mejores juegos ZX Spectrum Juega ZX Spectrum Mejor juego del año 1989 Eso será mañana A partir de las 10 A partir de las 10 Llega Marcos Llega Marcos El Simber Que él es más de Bananarama Cuidado No es de Ranarama Sino que es de Bananarama Ya saben que Con Marcos Martín El festival del humor Está más que garantizado Eso siempre Buenas noches Simber Y bienvenido Bueno como les decía Tenemos ahora más o menos La misma Yo creo que tenemos La misma tesitura Y lo van a ver ya En breve Inmotion ¿Vale? Que con el Firewall Más o menos lo mismo Porque Lo voy a poner Me voy a dejar ya de rollo Estoy terminando de Últimar ventana ¿Vale? Ranarama por aquí Ranarama por allí Venga Ponemos la versión De ZX Spectrum Fire to begin Prepare to enter Los de Dungeon Majin Gros Mahanavari Dehander Momento que están puestos Los dos audios Y nos podemos volver locos Solamente el audio Del antra ¿Vale? Venga ¿Dónde tengo yo esto? Ah claro Que las teclas son A, Z A, Z Ya están viendo Que se mueven las dos Bastante bien Pero si se fijáis Si se fijáis Las letras Las letras no Los gráficos Están más o menos Igual que en ZX Spectrum Porras Está la cosa ahí ¿No? Bueno Respecto a lo que comenta Paleto He estado revisando Y tengo Hecho en el canal De hace 5 años Un especial 20 aniversarios De Playstation En abril de este mismo año Se hizo aquí Inicios de Playstation Donde puse Crash Bandico Crash Bandico Wipeout Rappi Racer Rai Racer Entonces como ustedes Comprenderán No iba a hacer De abril a ahora Otro directo igual Eso además Hubiera sido por mi parte Hubiera sido por mi parte Muy la del partner Tener que Tener que hacer No ya en el mismo año Sino en 6-7 meses De diferencia Es un juego O sea Un directo Otra vez de lo mismo Así que Vosotros ya sabéis Que yo Cosas así De aniversarios Y eso Como hacen Los canales Estos Consolers Los canales Consolers Yo no soy Muy dado a eso Se puede hacer De vez en cuando Pero es que He estado en Twitter Hoy leyendo Todo el mundo Con lo mismo Y ya me he puesto De mala follar Como se suele decir Entonces prefiero Dedicarme a mi cosica Y listo ¿Vale? Bueno Yo nunca supe jugar A este juego Tío tizo Te lo digo en serio Yo de hecho Al igual que comentaba El otro día Willwolf Yo para mi Esto es como una especie De gauntlet En el que de vez en cuando Me dicen que completo Una frase con unas palabras Con las palabras Ramarama Cuando este juego Es muchísimo más completo Muchísimo más completo Que el ir por ahí Como estoy haciendo yo Haciendo el Simber Es un juego Mucho mucho Más completo Recuerden que detrás De Detrás de este juego Tienen gente Muy gorda Como Stephen Crown Y compañía Y cuidado Cuidado porque Este juego Pues Yo creo que Tiene más aficionados Creo Yo creo que Puede ser que Tanto en CX Spectrum Como en Como en Astrang CPC Tenga más o menos Los mismos Los mismos Fanos de tractores Yo creo que puede ser Yo creo que la cosa Estaría ahí De hecho Yo como a este juego No les puedo hablar De la jugabilidad Por cierto Hablando de Willwolf Ahí lo tienen Yo tampoco puedo hablar De este juego Mucho Porque no lo sé jugar De hecho Ya lo comentamos Aquí cuando estuvo Flunky Y Arnau A los cuales De aquí Mando un saludo Cuando estuvieron Para hablar Del top 100 Wall of Spectrum Y salió este juego Este juego Es como el eterno Pendiente Que tenemos Muchos usuarios El eterno El eterno Juego que tenemos Hay muchos usuarios Pendientes De meterle mano Bien De meterle mano bien De aprenderlo a jugar Etcétera Y yo todavía He de reconocer Que no me ha dado por ahí Y es que insisto Tiene una estética Que tú lo ves Y dices Coño pues esto Parece un gauntlet Me voy a pegar aquí a tiro Y no es ese La forma parte Si es verdad Que forma parte De lo que sería De lo que sería Por decirlo así El que hacer O el devenir del juego Pero no es para nada Lo principal No es para nada Lo principal Así que no me puedo Estoy viendo mucho empate técnico También os digo en el chat Estoy viendo mucho empate técnico Bueno vámonos con Rafael Zeco Lo mejor Vámonos con Rafael Zeco Lo mejor Y vámonos con Lo tenemos aquí Y vámonos con Stormlord Podría poner los dos Pero solo voy a poner uno ¿Vale? En el caso de De Cibernoid Habéis visto que hemos puesto Los dos Pero en el caso de Stormlord Vamos a poner solo El primero ¿De acuerdo? Venga Vámonos con Stormlord Que es un magnífico juego Como están viendo aquí Y vamos a ver La pantalla de presentación La pantalla de presentación Es muy bonita En el antra Las cosas como son Bueno Marcos Martín Que ya saben Que su corazoncito Va siempre de la mano Del antra Bueno aquí estamos viendo A la Jamelga Hombre la Jamelga Que hay que recodiga Pero luce mucho mejor Luce mucho mejor En Astrang CPC Que Que en Spectrum Una cosa Esas curvas Están mucho más definidas En el Astrang CPC De la señora Que en ZX Spectrum Hombre Es delgar que estaba Esperando el Stormlord Como Agüita de Mayo Y en Stormlord Cuidado que tenemos gente Como Rafael Ceco Nick Jones Dave Rogers Hugh Beans Cuidado que aquí hay Muchos Simmer Aquí Aquí hay muchos Simmer Bueno No creo que haga falta Redefinir teclas O P Q A Fire Muy bien Rafael Ceco Así me gusta Siempre atento No como la gente Como el Chema Que son de QA o P Madre mía 4-1 Yo creo que vamos 4-2 Yo creo que vamos 4-2 Pero bueno Ahí se los dejo a ustedes ¿Vale? Venga Vamos a jugar Y vamos a ver las dos versiones Adelante Bueno Ya están viendo Que se mueven las dos Más o menos De velocidad Bastante bien Porque si os fijáis Más o menos Estoy a la par Que el de ZX Spectrum Más o menos Mira, mira Estamos haciéndolo igual Casi Ya esto no es el Nebulo Esto ya es otra cosa Esto ya es Aquí hay nivel Aquí hay nivel ya Bueno, aquí parece Que tenemos Algunas Algunas cosas distintas ¡Ay, porras! Con lo bien que iba Iba a la par Y ya ha hecho el paquete Muy buena noche Evangelion 3 Stormlong llega En buena hora Siempre sí No, hombre, no Pero no te puedo entretener Con el Chavo, Juanje Que palma Porras Y reporras No, hay palmas, Juanje Menos mal que tengo Un chorro vida Mira cuántos simvers Hay aquí Como tenemos la llave Ahora ¡A volar! ¡A llorar! Oye, parece como que El salto es mucho Mucho más Pronunciado Aquí Mira, mira Vamos a cronometrarlo A ver cuál llega antes Ve, llega antes El de Spectrum El de Spectrum Salta Salta antes El de Spectrum Tiene el salto mayor O sea, perdón El de la trans CPC Tiene el salto Como que Que tiene más Más suspensión Buah, aquí se va a liar Leche Menos mal que llevamos El paraguas Muy importante ¡No! Porras Bueno, el de Spectrum Es más rápido Porque a él no las mataba A mí sí A mí ya me han matado Aquí muchas veces Yo aquí Cuidado, yo aquí Tengo mis dudas Y soy de Spectrum Y soy de Spectrum Aquí tengo mis dudas Yo Yo aquí Soy de Spectrum Y fíjalo Que os digo Tengo mis dudas No, Juanje Que ibas bien Porras No crees Que es mucho más rápido La versión de Astra Porque mira Más o menos Le estoy pillando Y eso que he hecho El paquete Y he palmar Mucho más que él ¡No! Cielo santo Hombre La jamelga de CPC Mucho más jamelga ¡Oh! Cielo santo Que manqueo total Me tenía que ir para allá Y sacar el otro Porris, porris Aquí creo que CPC Sí señor Aquí CPC Se va a llevar La palma Sí señor Aquí CPC Se lo está llevando De calle No hay que CPC Me dice que muestre más No creo yo Que muestre ¡Ay! ¡No! No creo yo Que muestre mucho más Morir todos Inverse ¡No! ¡No! ¡Otra vez el salto! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Porras Me estoy dando aquí Una cantidad de vueltas Tío No hay que CPM Que dice que él ve un empate En virtud de Lo que pasa es que yo creo Que no hay que CPM Ya sabéis lo que se está fijando ¿No? Se está fijando en las invernadas ¡No! Porras Se está fijando lo que se está fijando Bueno, yo no sé si habrá Un empate técnico Yo creo que son muy buenas versiones Pero a mí la de Aztran CPC Me ha molado muchísimo Incluso con sus dudas Tío Tizo Le da la victoria Al Amstra Yo creo que aquí Las cosas como son Aquí tenemos Un Aztran CPC Que gana por méritos propios Yo creo que sí Chicos No vamos a poner Simbers Yo creo que aquí Gana por méritos propios La versión de Bueno, pues Fugazi Que lleva la cuenta Muchísimas gracias Nos dice que la victoria Se la va a llevar CPC ¿Vale? Yo creo que sí Que es merecida ¿Vale? Bueno, ahora vámonos Con un juego Que todos conocéis ¿Vale? Y se trata Del Uridium Claro que sí Claro que sí Uridium ¿Cómo se moverá el Uridium En Aztran CPC El Resperu? Se moverá rapidico Porque en Espetro No está nada mal Sí Ahora vendrá alguno Y me dirá Y me dirá No, es que El Uridium En En Comodoro Es lo mejor Claro, no se ha jodido Pero hoy la batalla No es esa Hoy la batalla No es esa Hoy la batalla Es otra Mira CNG SOF Aquí con los cracks Madre mía La pantalla de presentación Ya os digo yo Que es la misma ¿Vale? La pantalla de presentación Es la misma Ya están escuchando la música Y a este voy a ver Si puedo jugar con joystick Porque si no Sí, puedo jugar con joystick Venga Vamos con joystick Bueno, está aquí la cosa Regular Cuidado Ay, porras A mí se me da muy bien Ya lo sabéis La versión de Z aquí He palma otra vez ahí Tío Me cago en mi vida No puede ser No es posible Que pronto sale este Sin ver Aquí tenemos colores Y poco más Cuidado No Porras Venga Vamos a echar otra A ver si por lo menos Me paso la primera Y vemos la La diferencia que hay Entre fases Parece que le gusta A ustedes más La La ECT Que es Petrum Por lo poco Que me está dando tiempo A leer el chat No está mal La delantra También os digo No Tío Llego al final Ya, tío Me cago en mi vida Estaba cerca De la pista Aterrizaje Vaya robada Que me ha daba ahí Esto es robar, tío Esto es robar Eso es robar, tío Que te lo digas Porque llegas ahí Y te están esperando Para tirarte El cirullo ese Que va por ti A mí me gusta más El scroll de Spectrum Pero que ahí no había nadie Hombre ¿Quién me ha matado ahí? Madre mía Venga Otra ¿Ves? Eso es robar, tío Eso es robar, macho Que yo pase por ahí Y salga Y salga el zurullamen, tío Eso es robar, tío ¿Ves? Porque yo aquí acelero Mira, ¿ha visto que rápido sale eso, tío? Mira, ahora se lo esquiva ¡No! Joder, es imposible esto, eh Es imposible Es imposible pasar por ahí, eh Como te pillen un zurullaco De eso La llevas clara, chaval ¡No! Porras Que paquete, tío ¡Hombre, Javier Pellicer! Muy buena noche Venga, otra Voy a poner el Uridium de Spectrum Del principio, eh Para que se vean de nuevo ahí La manera de robar, eh Vea, ahí sale muy pronto La mierda esa, tío Eso, eso Como te lanza el zurullamen ese En Spectrum es muchísimo más Muchísimo más fácil de esquivar, tío Y fijaros que aquí El orden de los shimble Es siempre el mismo, eh O sea, mira, mira Ese me ha disparado ahí Pero bueno Bueno, yo estoy muy de acuerdo con No le leo el nombre Pero ese que está diciendo ahí en el chat Que Uridium es imprescindible En cualquier sistema, ¿no? Que se precie, ¿no? Sea Spectrum, Commodore O el Antran, ¿no? Es bastante imprescindible Aquí es muy difícil esto, eh Porque Como no me llamen para aterrizar Eso de ahí me va a tirar el zurullamen Y me va a matar, eh Nada, oye Que no dice aterrizar, eh No dice aterrizar, eh Me está puteando aquí bien, eh Me está puteando bien aquí Mira, 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 mira Ya estoy muerto Bueno, lo he matado Menos mal No sé qué opinará Bueno, de respeto Otra vez me va a tirar un de estos, tío Venga, hombre No es posible, tío Si llevo tres horas Esperando que me salga Voy a a aterrizar, tío ¿Con qué manera de robar La versión de Antran, tío? Me cago en mi vida, eh No, vea, otra vez Otra vez Es imposible pasar de ahí, tío Mira que haga La madre que lo parió Ya me tengo que pasar a la primera ya Por narices Está robando, eh Entonces, Emanuel Eso es robar, eh Esto pasa por aquí Y estás muerto Pasas por ahí Y estás muerto, tío ¿Ves? Es muy difícil esquivar Cuando te tira el El chismarro ese, eh Y aquí como vengas un poquito rápido Y te esté en ese momento Disparando Estás muerto, tío A ver si por lo menos Me lleva la segunda, tío Estoy diciendo Papá, madre mía Qué manera de robar, eh Otra vez Venga, una más Y si no pasó al siguiente, tío Porque esto no Adquiere negocio, eh No hace falta cargarse la Dios Porra No hace falta tampoco cargarse Todas las naves de tierra Para que te dice Para que te digan de aterrizar, eh Puedes hacer O sea, te pueden llamar en landing now Sin necesidad de tener Todas las naves Que hay Que hay abajo Mira, mira, mira Como me para aquí mucho tiempo Como me pare mucho tiempo Me van a dar Candelita Mira, mira, mira ¿Ves? Ups No te para aquí Que sale ese No te para aquí No te para aquí No te... ¡No! ¡Cielo santo! No hay manera, tío No hay manera, tío De pasarse la primera, tío Me cago en mi vida, tío Esto es roba, tío Menudo mosquero Me estoy pillando, eh Ese juanje pedazo de sin ver Que cuando nadie lo puede ver Hace gestos para el juego resolver Muy difícil, eh Muy difícil, eh Muy difícil, eh Vámonos con el que quizás Pueda ser el juego más antiguo De todos los que vamos a ver hoy ¿De acuerdo? Y este juego es un juego Que yo supongo que cuando sacaron en... Cuando sacaron aquí en... Bueno, eh Recuento, por favor Recuento de votaciones Yo aquí me quedaría por Spectrum Por una cuestión de jugabilidad Me quedaría con Spectrum Por una cuestión de jugabilidad Pero, insisto que no sé yo Como lo verán ustedes, eh Yo, Fugazi Yo me quedaría con la de Spectrum Por una cuestión de... Eh... Jugabilidad Vamos a poner Cheap Factory ¿Vale? O también conocido como The Technician Ted En ZX Spectrum Que es un juego muy Manic Miner Es un juego muy Manic Miner Es un juego de esos También que he cuidado Para... Steve Marchant Y David Cook Son los que están detrás de este... En Aztran CPC Detrás de este juego ¿Vale? Que como digo Va a recordarles a ustedes muchísimo Al clásico de toda la vida Con esa tonada Lola y lola Esto es un Manic Miner De toda la vida Pero es difícil de cojones Esto es difícil de cojones Esto es difícil de cojones Macho Esto es mucho más difícil Que el Manic Miner Ya lo digo yo Porras Fíjate tú por donde va Ya el otro Simber El otro sí que sabe Como se suele decir Muy rancio Respergo Ni siquiera los colores Y ese Viper Ahí de Spectrum Total Es un Viper Ahí de Spectrum Este me va a matar ¿No? ¡Ah Dios! Me da con las perchas Aquí te da con las perchas Y hasta luego Lucas ¡Qué difícil tío! Buah Esto es imposible Y por aquí No puedo saltar Ya más arriba Una tonada Muy rancia Respergo Una tonada Muy rancia Y seguramente aquí No Venga hombre Venga hombre Sorro va también Vaya robo Uno detrás de otro Ahora les pongo La de Spectrum Por si quieren ustedes ver O decidir Cual de las músicas Mejor Porque aquí Claro Evidentemente Si nos caemos Según que altura Estamos fritos Eso ya lo sabía yo Contaba con ellos Buah Corre Los ve iguales Madre mía Yo veo más color De Z Que Spectrum Las cosas como son No llego arriba Tío Me cago en mi vida Aquí es muy difícil Saltar Y no darte Con Con la percha Muy al pixel Ahí Pero muy Muy al pixel Muy al pixel Hay que Hilar ahí Muy fino Buah Yo no sé Ni como habré pasado Ahí Jojo Ah espérate Aquí no es así Aquí hay que Venir aquí Y pasar Y pasar Claro Pero ya no puedo Pasar por ahí Ya no puedo Pasar por ahí Ya le he cagado Mira como suele De Spectrum Mire Mire Esto es el que está Escuchando La versión de Spectrum Del Simber Que está jugando Este juego Es para tener nervios Y huevos de acero También lo digo Bueno Vámonos con otros juegos Y volvemos al género De naves Volvemos al género De naves Este juego Lo tengo original En ZX Spectrum Vale Me lo llegué a terminar En su momento Y vamos a ver Qué tal se juega Al Synapse De acuerdo Que no es este Que es este No pongo otra vez El mismo Juanjo Porque entonces Nos volvemos locos Disc Run Disc Vale Y nos vamos Con el Synapse Oye que en Spectrum Una delicia El Synapse Pero vamos a ver Cómo está En En El último Y me voy Comenta por ahí Tío Tifa Y tiene la pantalla De presentación Que también me gusta Más la de ZX Spectrum ¿Por qué no decirlo? Vale Atento a la epilepsia La epilepsia llega a la vida De todos ustedes Venga vamos a jugar Porque si no Nos va a entrar aquí Una embolia cerebral Y tampoco es el caso Prepare for Combat Este juego pone el listón Muy alto En ZX Spectrum Pone el listón Muy alto este juego Ya saben Cómo van los Power Up Ustedes van cogiendo Estas bolitas azules Vale Y dejan pulsado Cuando quieran Obtener La siguiente Lo que tienen ahí En la pantalla Vale Por ejemplo Esto Dejamos pulsado Y ahora tengo Lo que sería El punto de mira Vale Que cuando algo Se ponga en el punto de mira He cogido ya Más velocidad De la cuenta Vale Ya veis que en Spectrum Se mueve muchísimo mejor Vale Me he quitado El punto de mira Vale No voy a actuar Para matar a este He llegado mucho Antes al final de fase Cuidado que esa bala ahí Buah Que potra Nada más Que tengo Un disparo Tengo Nada más Bueno Pues hemos pasado No sé ni cómo Ya veis que De momento La fase ha sido Más corta Aquí gana El Citroën ZX O el Citroën LNA ¿Tú te acuerdas El Citroën LNA Marco? Un toma castaña Eso por si alguien Pensaba que ibas chetado Madre mía El Spectrum Que se va a llevar La palma aquí Otra vez One more time No me estaba saliendo Mala partida En Amtras También os digo Me estaba saliendo Una mala partida Más o menos decente Buah Frito Como no vengas Con un mínimo Como no vengas aquí Como en un mínimo De disparos Y tal Está fritísimo Bueno El Spectrum también Pero en Spectrum Fíjate tú Que el de arriba Está disparando Como si no hubiera mañana Y yo ya No tengo aquí a pena A no ser que le meta este Ahora había cogido Dos disparos Tío Palmo Tío Me cago en mi vida Ah La Epilexia No La Epilexia No Vamos Vamos a jugar otra vez Venga Echamos otra Bueno Pues ya me dirán Ya me dirán ustedes Que les parece Tanto uno como otro Lo que voy a hacer ahora Claudio Es coger directamente Potencia de disparo Para que cuando palme Para que cuando palme Pues tenga un montón De disparos Cuidado aquí Muy bien Juanje Ahí te he visto Atento Ya creo que ya Ese lo tengo todo Porque no me ha dejado Cogerlo No hay que CPM Que también se marcha Pues recuerden votar Recuerden votar A sus favoritos Por favor De ZX Spectre Un año 1989 En el canal de Discord Que se hará mañana Junto a Claudio Así que Por favor No se les olvide de votar Hay que votar Uy Oh Juanje Ahí has estado tremendo Juanje Ahí has estado tremendito Si señor Habéis visto que rápido Llego aquí Al último Ay no Lo rápido que llego Lo rápido que llego Al boss Madre mía Ahora que a empezar El principio No me jodas Esto puede ser muy épico Esto es épiquísimo Chavales Que tenga que empezar Del principio Aunque bueno Teniendo en cuenta Que la fase Tampoco es muy larga Pues tampoco pasa nada Más punticos Y ya está Esto no me vale Para un pimiento Tío Esto no me vale Para nada Yo prefiero El shield O el otro Pero esto no me vale Para nada Hombre El citrón Elena Era una castaña Eso se dejó de fabricar Muy rápido Porque eso era Un cuatro lata Ahí Ahí Juanja Ahí te he visto Con nervios de acero Muy bien Como te engancha Ahora bien enganchado Toma Como lo enganche Bien enganchado Está frito Bueno Como veis La primera Más o menos La suelo pasar Sin Sin demasiados problemas Mi voto para ZX Spectrum Antes de irse Muchísimas gracias Te utilizo Un placer Un placer que vengas Por aquí Por Twitch Bienvenidos Muy buenas para Barnae También un saludo Para él Cuidado que aquí Son unos simbers Y van y vienen Bien enganchado Bien enganchado Bien enganchado Bien enganchado Porras Cambio Se te tenía que Hincató Menos lo que importaba Se hincaba allí Madre mía Menudo simbers Siempre pensando en lo mismo Las bolias Las bolias Ópticas Bueno Cómo vamos Fugazi Fugazi Nos va a hacer Un recuento Inmediatamente Antes de pasar Al último Al último Podría haber puesto Dragon Thor Podría haber puesto Muchísimos juegos Pero yo creo Que con lo que Llevamos puesto hoy Pues yo creo que Ya tenemos suficiente El último juego No podía ser otro Que uno que se me dé Que se me dé bien Y hablamos de Exolon Hombre claro El Exolon El Exolon Es lo mejor Vamos a ver Cuando carga En ZX Spectrum Mientras que hacemos La llamada Aquí Y vamos a meter El Exolon acá Quieto No hombre no Otra vez mismo no Tienes que cargar El Exolon Juanje Aquí Aquí mete otra vez mismo ¿Qué te apuesta Que mete otra vez El Cinex? ¿Qué te apuesta? Digo Tienes que meter El Exolon Eso es 7-2 Menuda paliza Respergu Menuda paliza Se está llevando El Antra Hostia ¿Esto qué? Otra vez me va a salir El Cinex Si yo lo que quiero poner Es el Exolon Tío Cinex Yo no quiero Cinex Yo quiero El Exolon Está bien Ya aquí Vamos a buscar La carpeta Exolon El Exolon Está en uso ¿Cómo va a estar en uso? ¿Cómo va a estar en uso? A ver si me voy a tener que bajar otra vez el juego Madre mía Que desastre Porque tiene que cerrar el emulador Esto está mañado Dicen por ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrones que soy! ¿Por qué no me carga el Exolon? Ah, ya sé lo que voy a hacer Lo voy a cargar desde otro sitio Que lo tengo por aquí El Exolon Ahí está Tanto rollo Juanje Room Disc Ahora sí Ahora sí Va a salir aquí El Exolon Delicioso en ambas Comenta Javier Ya estamos escuchando la musiquilla Y vamos a definir tecla ¿No? Yo creo que a este juego Chicos Siempre es bueno jugar con teclas Bueno, pues cuando estemos listos Quitamos el pauso de aquí Y empezamos aquí Venga, vamos Quizás este sea el juego Que mejor se me va a dar De todos los que hemos visto ¿Vale? Un descubrimiento Yo para mí este, Claudio Es como me pasó a mí Exactamente igual que con el Jetpack Esto para mí era tener en casa Una especie de recreativa De todas maneras Una cosa que me gusta a mí De este juego Ahí he palmar una vida Tontamente Una cosa que me gusta a mí De este juego Es que no tiene un Es bastante generoso A la hora de llegar Al final de la pantalla Y que te salgan más Pompas Globos Enemigos Lo que tú lo quieras llamar Eso en ZX Spectrum Tienes que andarte Con un pelín Con ojo ¿Vale? Porque si no te sale Justamente cuando estás ahí A tres o cuatro pasos Una castaña Y va, listo Yo creo que esta compra En su día Que si le comprara Esta original Acertaría Corre, corre ¿Ves? Aquí por ejemplo Como ves Ya no te sale ningún globo Y eso la verdad Es que es un flip Pero fijaros que ambos Tienen una gestión De lo que son Las partículas Y las explosiones Tremendas Bueno, voy un poquito Atrás No, pero que Oiga Cielos Vamos por arriba Uy Aquí esta Hay que esperar Que venga la nave esta Mira, mira la nave De Claudio Como viene Ahora Tiene que dar dos loops En Amtran CPC Estás fijado, ¿no? Que en el primer loop Si te tiras abajo Estás vendido Vaya, vaya, vaya Con que Ah, no Nunca me acuerdo de esto Con que Z Que espectro es lo mejor Madre mía Cuando se entere el Chema Lo primero que va a decir Es por qué no me he esperado Hacer este directito Cuando estuviera ahí Para defender Alantra Sin verse Aquí hay que pulsar arriba Para tener el doble disparo Que más de una Ha pasado por la cabina De Superman Sin pena ni gloria Que os conozco Más de un Simber Ha pasado por ahí Sin activar el El Zuruyamen Que os conozco Seguro Bueno, Javier Pizzer Que se marcha Mañana a las 10 Mañana a las 10 Con Ya sabes Con Claudio Y los mejores títulos Para ZX Spectrum Que ustedes Hayan votado En el canal De Discord Si alguien Quiere votar Seguramente Respeguo Algunos de Los amiguetes ¡No! Eso no hay manera De pasar ahí Eso no se vale ¡No! No se vale No me quito usted Tantas vidas Hombre Pero bueno Me caché En la mar Dush Dush Me han robado Hay vida Antran te roba Houston en Antran Te roba Lo tengo comprobadísimo Morí Glóbulo rojo Ahí se me ha quedado Un glóbulo rojo Travieso Lo sabía Lo sabía Que ese glóbulo rojo Me iba a dar La tarde ¡Uy! El peinado Bueno No está mal la partida No está mal la partida Lo que pasa es que He perdió vidas De manera muy tonta Por ahí Tira la bomba ya Juan G Muy bien Juan G Ahí te estoy viendo Ahí Sí señor ¡Hombre! Don Joaquín ¡No! La bomba Bueno Ahora no pasa nada Porque Uf No pasa nada Porque llevo esto Si no lleváramos el tras aquí Al pisar las bombas Palmarían ustedes Que son unos simbles Vamos a coger La munición Que voy muy mal De amor ¿Ves? Aquí cuando llegas aquí Ya no sale mucho Mucho simbero ¿Ves? 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 Los glóbulos rojos Son unos traidores Y no me quedan vidas Míralos 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 Maldición Maldición Uf 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 Ahí me he cagado Ahí me he hecho caquita ¡Wow! 26 de bala Capaz Capaz que me quedo sin bala Cuando ya estoy casi Para pasar la fase 6 granadas Y un tiro O sea estoy vendidísimo Uf Que potra chaval Uf Que potra ha tenido tío Pero potra eh 3000 punticos Justo eh Con 0 bala eh Llegaba ahí Ja ja Bueno aquí partida buena eh Cuidado eh Y una vidita extra Importante Los calamares No Me ha pillado de pie Mira ve Ahí ya no salen más tío Eso en Spectrum Te hubieran Te hubieran Seguido saliendo fijo Venga Vamos a coger esto Venga Juan G Que no se diga Juan G Con una vida ahí A tope A tope Con una vida Juan G No Por hablar Ja 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 Mierda Ja 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 Bueno Bueno Aquí también ha ganado ZK Spectrum Madre mía eh Madre mía Con la supremacía Que se nos viene abajo Un mito Respergu Eh Selly La supremacía A lo mejor eh Pues que sepan ustedes Que el próximo Versus Que va a ser también De CPC Contra Amstrad Ya eso será La semana que viene No se que les parecerá Pero va a ser Con Dynamic Eh A ver que pasa Con Dynamic Vamos a hacer un Versus Dynamic Sinclair ZX Spectrum Contra Amstrad CPC Que seguramente También será Bastante Interesantito eh Y yo creo Que puede quedar Muy bien Esa era una selección Eh Porque como comprenderán Todos los títulos Son comunes A ambas plataformas Pero evidentemente Pues tampoco Tampoco vamos a estar aquí Hasta pasamañana Eh Viendo títulos de Dynamic ¿Eh? ¿Eh? Dynamic lo mejor Ya lo sabe Ya lo sabe Gato Gamer Ya lo sabe Feridoro Dynamic lo mejor Va a estar difícil Hombre De eso se trata Claudio De eso se trata De que esté De que esté difícil La cosa De que esté un poco Jodida Y por cierto Somos ya 889 Simbers Seguidores del canal Y 60 Simbers Así que Muchísimas gracias Y súper agradecido Bueno Fuera bromas Creo que ha sido Un directo El de hoy Quizás no hemos llegado A las dos horas Tampoco ya saben Que se trata De estar por estar Pero creo que ha sido Un directo Bastante entretenido Y sobre todo Bastante Apasionante Bastante apasionante Yo pensaba Que iba a haber Más juegos Que en Que en Houston En Antrancpc Iban a Iban a mostrar Su supremacía Y han sido Muy pocos ¿Eh? Han sido muy pocos Dos o tres juegos Nada más Eso Puede poner un poquito A los Simbers En su sitio ¿Eh? Con la supremacía Del Antranc Al menos con Houston Eh Supongo Por la Por la asistencia De Simber Que tengo Y tal Pues que el formato Versus Aunque yo no salga Sufriendo Pues les apetece Y les Y les Les bastante Entretenido A todos A todos ustedes Y espero repetir ¿Eh? Espero repetir Y supongo Pues que Que esta Fórmula Pues se repetirá Con el tiempo Yo os digo Que con dinámico O con cualquier Con cualquier otra cosa ¿Vale? Bueno pues mañana Ya saben Mañana a partir de las 10 Y con Claudia Aquí conmigo en el canal Repaso A las Votaciones De mejor juego Año 1989 Para ZX Spectrum ¿Vale? Ya saben que 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 pueden seguir votando A lo largo de lo que queda En Discord ¿Vale? Habéis tenido tiempo Aquellos que no Hayan votado Habéis tenido tiempo Pero bueno Si alguien vota De última hora Pues haré un recuento Aunque el recuento Incluso con las votaciones De Miguel Cobo Están más que hechas Están más que hechas Y el programa Lo podía haber preparado hoy Sin ningún problema Porque ya está preparado ¿Vale? Muchísimas gracias Enorme Para Respergo Su muñeco Fugazi Retro Abuelo Cero Absoluto Al Conde Capitán King Capitán Omi Capitán Carles Alfondo Claudio López Te espero mañana Ya hablamos CLC Jet Coder Dark Cloud 77 Doctor Balan 7 Drek 80 Gato Gamer Evangelion 37 Edelgar Giselle 77 Ilian 81 Y Ruby Jack El tuerto Que anda por ahí José Manuel José Único Juan de 30 50 Tenemos también A Mackie MSX Mamen 16 Marcos Martí El Simber Menines Speedic Anda por ahí Aunque no sé Si habrá dicho algo Pues muchas gracias Por dejar el view Motero V4 Paleto RetroCentury 21 Abrazote Robert Garrote Santiago Alero Gracias por el sus Seifer Sleepy Gameplay Daniei Que se estará partiendo Orojal Celi También estuvo con nosotros Como Tomasico The Long Earth Barnae Belgio Waterlight Explorer Y Wilworth Así que Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ha estado viéndolo todo Pues muchísimas gracias Por haber pasado por aquí Nos vemos mañana Con el mejor juego De ZX Spectrum Según los votantes Del canal Para ZX Spectrum En el año 1989 Muchísimas gracias Un placer como siempre Darles dos horitas Aproximadamente De diversión Y recuerdo Lo más importante Pasarlo bien Jugar mucho Y saludos Adiós Shhh Shhh Shhh